Deja las excusas y trabaja por lo que quieres. Jim Rohn. El éxito no es mágico ni misterioso. El éxito es la consecuencia natural de aplicar sistémicamente los fundamentos básicos. Lo he dicho antes, el éxito es el estudio de lo obvio, pero a veces necesitamos que alguien nos recuerde y nos muestre la forma más sencilla de llegar ahí. Aquí hay unos pasos simples. Tenga buenos planes. Construir una vida, construir cualquier cosa, es como construir una casa. Necesitas tener un plan. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás construyendo? Dejas el ladrillo que estás sosteniendo y le dices, no tengo idea. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Cuándo deberías comenzar a construir la casa? Respuesta, tan pronto como hayas terminado el plan. Es una simple gestión del tiempo. No empiece el día hasta que esté bastante bien terminado, al menos el esquema del mismo. Deje algo de espacio para improvisar. Deje espacios para estrategias adicionales, pero térmínelo antes de comenzar. No empieces la semana hasta que la hayas terminado. Extiéndalo, estructúrelo, póngalo a trabajar. Lo mismo ocurre con el mes siguiente. No lo inicie hasta que tenga un plan establecido. Y el más grande, no empieces el año hasta que esté terminado en papel. No es una mala idea hacia finales de año sentarse con su familia para los planes personales. Sentarse en su negocio para los planes profesionales. Sentarse con su asesor financiero para trazar planes monetarios. Planifique su calendario, su plan de juego, para todas las partes móviles de la vida. La razón por la que la mayoría de las personas afrontan el futuro con aprehensión, en lugar de anticipación, es porque no lo tienen bien diseñado. De ese tiempo. Se necesita tiempo para construir una carrera. Se necesita tiempo para realizar cambios. Se necesita tiempo para aprender, crecer, cambiar, desarrollarse y producir. Se necesita tiempo para perfeccionar la filosofía y la actividad. Así que date tiempo para aprender. Tiempo para empezar un poco de impulso. Tiempo para finalmente lograrlo. Recuerdo cuando mamá me estaba enseñando un poco de piano. Aquí está la escala de la izquierda. Dijo. Lo tengo. Fue fácil. Aquí está la escala de la derecha. Yo también lo tengo. Luego dijo. Ahora vamos a jugar con ambas manos al mismo tiempo. Bueno, ¿cómo puedes hacer eso? Yo pregunté. Porque una a la vez era fácil, pero dos al mismo tiempo. Pero llegué a un punto en el que podía tocar la balanza con ambas manos. Ahora vamos a leer la música y tocar con ambas manos. Dijo. No puedes hacer todo eso, pensé. Pero ya sabes. Efectivamente miré la música. Miré cada mano. Un poco confundida al principio. Pero finalmente la agarré. Luego recordé el día en que mamá dijo. Ahora vamos a mirar al público. Leer la música. Y tocar con ambas manos. Eso es ir demasiado lejos, pensé. ¿Cómo podría una persona hacer todo eso? Al darme tiempo para dominar una habilidad antes de pasar a la siguiente. Llegué a donde podía ver a la audiencia. Leer la música. Y tocar con ambas manos. La vida no es solo el paso del tiempo. La vida es el conjunto de experiencias y su intensidad. Cambie usted mismo. Aprenda a resolver problemas. Problemas comerciales. Problemas familiares. Problemas económicos. Emocionales. La mejor forma de afrontar un desafío. Como oportunidad para crecer. Cambie si es necesario. Modifique si es necesario. Descarte una filosofía antigua que no estaba funcionando bien por una nueva. La mejor frase que me dio mi mentor. Si cambias todo cambiará para ti. Me la tomé en serio. Y efectivamente. Cuanto más mejoraba, más mejoraba todo para mí. No puede cambiar su destino durante la noche. Pero puede cambiar su dirección durante la noche. Reúna buenas ideas. Mi mentor me enseñó a llevar un diario cuando tenía 25 años. Es el mejor lugar para recopilar todas las ideas e información que se le presenten. Y esa inspiración se transmitirá a mis hijos y nietos. Si escuchas una buena idea para la salud, captúrala y escríbela. Luego en una fría tarde invernal o en una agradable noche de verano, revise su diario. Sumerjase en las ideas que cambiaron su vida. Las ideas que salvaron su matrimonio. Las ideas que lo rescataron de tiempos difíciles. Las ideas que lo ayudaron a tener éxito. Eso es valioso. Repasar las páginas de ideas que reuniste a lo largo de los años. Recordar. Así que sea un coleccionista de buenas ideas. De experiencias para su negocio. Para sus relaciones. Para su futuro. Es un desafío ser un estudiante de su propia vida. Su propio futuro. Su propio destino. No confíes en tu memoria. Cuando escuche algo valioso, anótelo. Cuando se encuentre con algo importante, anótelo. Tomes el tiempo para tomar notas y llevar un diario. Tenga una buena actitud. Nuestras vidas se ven muy afectadas por lo que sabemos. Ya que lo que sabemos determina las decisiones que tomaremos. Así como nos afecta lo que sabemos, también nos afecta cómo nos sentimos. Si bien la filosofía se ocupa esencialmente del lado lógico de la vida. La información y los hábitos de pensamiento. La actitud se senta principalmente en los problemas emocionales. Que afectan nuestra existencia. Lo que sabemos determina nuestra filosofía. Cómo nos sentimos acerca de lo que sabemos determina nuestra actitud. Como los pensamientos, las emociones tienen la capacidad de impulsarnos hacia la fortuna futura o hacia un desastre futuro. Los sentimientos que llevamos dentro sobre las personas, nuestro trabajo, nuestros hogares, nuestras finanzas y sobre el mundo que nos rodea, forman colectivamente nuestra actitud. Con la actitud adecuada, los seres humanos pueden mover montañas. Con la actitud incorrecta, pueden ser aplastados por el más pequeño grano de arena. La actitud correcta es uno de los fundamentos de la buena vida. Por eso debemos examinar constantemente nuestros sentimientos sobre nuestro papel en el mundo y sobre nuestras posibilidades de lograr nuestros sueños. Para crear el futuro más brillante, debemos confrontar nuestros sentimientos sobre los años y las décadas venideras, pero también nuestro pasado y nuestro presente. Hablemos del pasado. Una de las mejores formas de abordar nuestros sentimientos sobre el pasado es utilizarlo como escuela, no como arma. No debemos castigarnos por errores, fallas y pérdidas del pasado. Los eventos del pasado, buenos y malos, son todos parte de la experiencia de vida. Es fácil permitir que el pasado nos abrume, pero la buena noticia es que también es fácil permitir que el pasado nos instruya y aumente nuestro valor. Hasta que finalmente hayamos aceptado el hecho de que no hay nada que podamos hacer para cambiar el pasado, nuestros sentimientos de pesar, remordimiento y amargura nos impedirán diseñar un futuro mejor con la oportunidad que tenemos ante nosotros mismos. Si podemos establecer un enfoque inteligente del pasado, podemos cambiar drásticamente el curso del próximo año o más. Ahora hablemos del presente. El momento actual es donde comienza nuestro mejor futuro. El pasado nos dio una gran cantidad de recuerdos y experiencias, y el presente nos brinda la oportunidad de usarlo sabiamente. Hoy nos trae a cada uno 1,440 minutos, 86,400 tics del reloj. Tanto los pobres como los ricos tienen las mismas 24 horas de oportunidad. El tiempo no favorece a nadie. Hoy simplemente dice, aquí estoy. ¿Qué vas a hacer conmigo? Que también usamos cada día es en gran parte una función de actitud. Con la actitud correcta, podemos aprovechar este día y convertirlo en un punto de inicio nuevo. La mayor oportunidad que trae consigo hoy es la oportunidad de comenzar el proceso de cambio. Puede ser una nueva actitud adoptada sobre quiénes somos, qué queremos y qué vamos a hacer. Hoy también puede ser exactamente como ayer, y anteayer y anteayer. Todo es cuestión de actitud. Y por último, el futuro. En su clásico Lecciones de Historia, Will y Ariel Durant escribieron, Para soportar lo que es, debemos recordar lo que fue y soñar con las cosas como serán algún día. Nuestra actitud sobre el futuro depende de nuestra capacidad para ver el futuro. Cada uno de nosotros tiene la capacidad inherente de soñar, diseñar y experimentar el futuro a través de nuestra imaginación esperanzada. Cualquier cosa que la mente tenga la capacidad de imaginar, también tiene la capacidad de crear. Así como el cuerpo sabe instintivamente cómo realizar el milagro de la salud, la mente sabe instintivamente cómo realizar el milagro de la riqueza. Pero no creará grandes recompensas para ti si no crees que lo mereces. Lo que nos lleva al comienzo del progreso. El punto clave para pasar de su pasado a una mejor actitud del presente. Lo que traerá consigo recompensas positivas para el futuro. Tu actitud sobre ti mismo. Lo emocionante es que cada uno de nosotros tiene el poder mental, espiritual, intelectual y creativo para hacer todo lo que podríamos soñar hacer. Todo el mundo lo tiene. Solo necesitamos ser más conscientes de todo lo que ya tenemos y dedicar más tiempo a refinar todo lo que ya somos y luego ponerlo a trabajar para nosotros. Lo que nos impide reconocer nuestros dones y talentos inherentes es una mala actitud sobre nosotros mismos. ¿Por qué somos tan rápidos para ver el valor en los demás y sin embargo somos tan reacios para verlo en nosotros mismos? ¿Por qué siempre estamos dispuestos a aplaudir los logros de otra persona y sin embargo somos tan tímidos a la hora de reconocer los nuestros? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos es una cuestión de elección? Si hay un área en el departamento de conocimiento donde no podemos permitirnos que nos falte, es el conocimiento y la conciencia de nuestra propia singularidad. No nos sentimos mejores con nosotros mismos por la sencilla razón de que realmente no nos conocemos. Porque si realmente nos conociéramos a nosotros mismos, nuestras fortalezas, nuestras habilidades, nuestros recursos, la profundidad de nuestros sentimientos, nuestro sentido del humor, nuestros logros únicos, nunca volveríamos a dudar de nuestras capacidades para crear un futuro mejor. Cada uno de nosotros es único. No hay nadie más en el mundo como nosotros. Somos los únicos que podemos hacer las cosas especiales que hacemos. Y lo que hacemos es especial. Puede que no ganemos grandes premios o elogios del público para nuestras acciones, pero gracias a ellas hacemos del mundo un lugar mejor. Hacemos que nuestras familias sean más fuertes, nuestras oficinas más eficientes y nuestra comunidad más próspera porque somos quienes somos. Cambiar cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos comienza con el desarrollo de una nueva filosofía sobre el valor de cada ser humano, incluyéndonos a nosotros mismos. La mayoría de nosotros estamos tan ocupados viviendo nuestras vidas que nunca nos detenemos lo suficiente para apreciar todo lo que hacemos en un día determinado. No nos apreciamos a nosotros mismos, simplemente porque no tenemos conciencia de nosotros mismos. El autoconocimiento es una parte fundamental del rompecabezas de la vida. A medida que aprendemos más sobre quiénes somos, comenzamos a tomar mejores decisiones y elecciones para nosotros mismos y sobre nosotros mismos. Y como ya hemos sugerido, a medida que mejoramos nuestras elecciones, también mejora nuestros resultados. Y a medida que mejora nuestros resultados, también lo hace nuestra actitud. El proceso de cambio humano comienza dentro de nosotros. Todos tenemos un potencial tremendo. Todos deseamos buenos resultados de nuestros esfuerzos. La mayoría de nosotros estamos dispuestos a trabajar duro y a pagar el precio que exigen el éxito y la felicidad. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de poner en acción nuestro potencial humano único y obtener el resultado deseado. Pero lo único que determina el nivel de nuestro potencial, produce la intensidad de nuestra actividad y predice la calidad del resultado que recibimos en nuestra actitud. Ninguna otra persona en la Tierra tiene dominio sobre nuestra actitud. Las personas pueden afectar nuestra actitud enseñándonos malos hábitos de pensamiento o desinformando involuntariamente, o proporcionándonos influencias negativas. Pero nadie puede controlar nuestra actitud a menos que cedamos voluntariamente ese control. Nadie más nos hace enojar. Nos enojamos cuando cedemos el control de nuestra actitud. Lo que otra persona pueda haber hecho es irrelevante. Nosotros elegimos, no ellos. Simplemente ponen a prueba nuestra actitud. Si seleccionamos una actitud volátil volviéndonos hostiles, enojados, celosos o desconfiados, entonces no pasamos la prueba. Si nos condenamos a nosotros mismos creyendo que somos indignos, entonces nuevamente hemos fallado la prueba. Si nos preocupamos por nosotros mismos y nuestro futuro, entonces debemos aceptar la plena responsabilidad de nuestros propios sentimientos. Debemos aprender a protegernos de esos sentimientos que tienen la capacidad de llevar nuestra actitud por el camino equivocado y fortalecer esos sentimientos que pueden llevarnos con confianza a un futuro mejor. Si queremos recibir las recompensas que el futuro nos depara, entonces debemos ejercer la elección más importante que se nos ha dado como miembros de la raza humana, manteniendo un dominio total sobre nuestra actitud. Tu actitud es un activo, un tesoro de gran valor. Protégelo y nútrelo, y cosecharás la recompensa futura. Y para terminar este video, el equipo de Imperio de Riqueza nos gustaría hacer una recomendación de un entrenamiento que hemos escogido para muchos de ustedes y que les ayudará a encontrar su camino hacia más éxito del que jamás podrían imaginar. Nosotros sabemos, como el equipo de Imperio de Riqueza, que este entrenamiento está diseñado para las personas que sí están comprometidas con su éxito y que quieren llegar a obtener resultados de las personas de primera clase. El link te lo dejamos en la descripción. A la edad de 25 años conocí a un maestro extraordinario, el señor Shoff, y esto es lo que él me enseñó. Del desarrollo personal viene todo lo demás, porque el éxito no es algo que se corretea o se persigue, el éxito es algo que se atrae por la persona en la que nos convertimos. Una vez que comprendí esto, él dijo, ¿entonces no debes dedicar gran parte de tu tiempo a convertirte en una persona atractiva? Hagan ese trabajo duro sobre ustedes mismos, no solamente trabajo duro sobre sus clientes, no solamente trabajo duro sobre su distribuidor, más bien trabajen duro sobre ustedes mismos. Desarrollen el temperamento apropiado, desarrollando la personalidad, desarrollando la visión externa, desarrollando el lenguaje. No ser flojos en esta gesta de desarrollo personal. La siguiente es la frase clave que debe anotar y quiero que la enseñen a todos los que puedan. Las disciplinas son las que obran los milagros. ¿Se necesita la visión? Por supuesto que sí. Y necesitamos la fe para creer que si lo hicimos antes, podemos hacerlo de nuevo. Y si otros lo hicieron, nosotros podemos hacerlo. Necesitamos esa clase de fe y esa clase de visión. Pero sin la disciplina, se pierde la visión y la imaginación queda sin valor. Se requiere de las disciplinas para edificar una carrera. Se requieren disciplinas para edificar una organización. Se requiere de disciplinas para crear buena salud. Podemos leer sobre buena salud, podemos hablar de la buena salud, y podemos creer que la buena salud es posible. Pero hay que tomarse dos batidos al día y unas cuantas tabletas tres veces al día. Tienen que hacer las lagartijas, correr alrededor de la calle y beber el agua, y hacer todas estas cosas. Tienen que hacer todo lo necesario para crear una buena salud. La buena salud no es solamente una visión. La buena salud es una práctica, es una disciplina. De modo que si ustedes desean las relaciones que bendecirán sus vidas por el resto de sus días, necesitan hacer el trabajo. Pueden desear y pueden esperar y pueden orar, pero después de hacerlo tienen que hacer las disciplinas para que se hagan una realidad. Así que les estoy pidiendo que abracen las disciplinas. Algunos de nosotros decimos, bueno, ¿sabes? No me interesa tanto la disciplina. Pero debes entender que solamente las disciplinas pueden hacer realidad las cosas de la imaginación y la fe. Se necesita tener las disciplinas. Y recuerden, esto es una buena frase para enseñar. Cada disciplina afecta a las demás, y cada falta de disciplina afecta a las demás. Es una buena nota para tomar en cuenta. Esto es un poco filosófico, pero todo afecta a todo lo demás. Es fácil decir a esto, no me importa. Así que deben recordarse a sí mismos que no es cierto, que todo importa. Algunas cosas importan más que otras, pero todo importa. Y dicen, bueno, puedo dejar pasar esto porque no importa. Pero recuerda, lo que dejen pasar afectará a los demás. Afecta el resto de su desempeño. Afecta el resto de lo que desean crear, en términos de valores. Así que recuerda, cada nueva disciplina afecta a las demás. Lo que vas a aprender en este momento, te prometo que si lo practicas, esto afectará a todas las demás cosas que estás haciendo. Cada cosa nueva afecta a las demás. Cada falta afecta a las demás. Quiero que lo recuerdes. Quiero que no solamente lo uses, sino que lo enseñes. Ahora, ¿cómo podemos adquirir este desarrollo personal? Requiere de filosofía. De su filosofía personal. He hablado de ello en todo el mundo. La capacidad para tomar decisiones sobre el rumbo. La capacidad de poderse leer a sí mismos. Y leer a otros y estar conscientes de lo que está ocurriendo. La buena filosofía viene de ser un buen oyente. Comencé a escuchar un programita llamado The Stranger's Secret. El secreto más extraño. De Earth Nightingale. Lo escuché una y otra vez. Y las cosas que no comprendía cuando lo escuché en la primera vez. Las comprendí luego de 10 o 20 o 50 veces que lo escuché una y otra vez. Sigo repasándolo de vez en cuando. Porque es parte de lo que comenzó a cambiar mi vida a los 25 años de edad. Si ustedes desean la estatura. Y si desean el carácter. Y si desean la reputación. Y si desean el dinero. Tienen que cumplir con el trato. Tienen que hacer la disciplina. Escuchar audios positivos. Asistir a entrenamientos. No se pierdan nada. Es fácil decir, ya sé de qué van a hablar. Ya lo sé todo y no asistes. Pero hace que te pierdas algunas de las ideas clásicas que te harán triunfar. No te pierdas nada. Porque eso es parte del desarrollo personal. No dejes de tomar apuntes. Recuerda, cuando el maestro decía. No confíes en tu memoria. No puedes recordarlo todo. Tienes que apuntarlo para usarlo después. Ahora, hablemos de lo que puedes hacer en el ahora. Tomar el pasado. Ver hacia el futuro. O establecer tus metas. Esto es lo que puedes hacer ahora. Número 1. Puede convertir errores en disciplina. Han cometido algunos errores. Yo he cometido algunos errores. No llegamos hasta aquí por no haber cometido errores. Hemos tenido algunos errores de juicio. Pero esto es lo que hemos aprendido a hacer. Convertir errores de juicio en disciplina. Hemos aprendido a convertir pérdidas en destrezas. Algunas de las cosas por las que ustedes han pasado. Pérdidas. Han aprendido a convertirlas en destrezas. Para que no vuelvan a suceder. Enseguida, hemos aprendido a convertir las desilusiones en sabiduría. No se puede desarrollar sabiduría sin desilusiones. Muchas veces nos encantaría ahorrar a nuestros hijos algunas de las cosas por las que nosotros hemos pasado. Pero tienen que pasar por ellas. Al igual que nosotros. Tienen que aprender sabiduría a través de la desilusión. Todos. Hemos aprendido y es lo que podemos hacer. Claro, la puerta está cerrada. Pero si tocan, ¿quién sabe qué clase de oportunidad hay detrás de la puerta? Pero si no tocan, la oportunidad queda oculta detrás de la puerta. Esto es lo que pueden hacer. Aprendan a tocar. Asuman el riesgo. Asuman el riesgo de una relación. El mismo muro que mantiene fuera a la desilusión mantiene fuera a la felicidad. Tienen que derribar el muro y arriesgarse. Luego, ustedes pueden desarrollar el vocabulario y el lenguaje. Tomen nota. Ustedes pueden desarrollar las marcas y la trayectoria. Si Jim Rohn lo hizo, ustedes también. Ustedes han escuchado mi historia. Me levanté para dar mi primera conferencia y mi mente se cerró. Abrí la boca y nada me salió. Me entró un pánico de muerte. Me temblaban las rodillas. En mi frente chorreaba el sudor. Era increíble. Pero este es el secreto de mi éxito. Ahora esto es lo importante. Desarrollar todas las áreas de desarrollo personal. Déjenme repasar estas rápidamente. Todas las áreas del desarrollo personal son importantes. Profesional, social y personal. Esto es algo del reto máximo en desarrollo personal. Sean astutos como las serpientes, dijo el viejo profeta. Pero mansos como la paloma. ¡Qué combinación! Astutos y mansos. Mucha gente es astuta, pero no tan mansa. Muchas personas son mansas, pero no tan astutas. Pero aquí radica el reto. Ser tanto astutos como mansos, para no provocar daño alguno. Alguien me dijo el otro día, este tipo puede mover montañas. Yo le dije, sí, puede mover montañas, pero siempre las coloca encima de otras personas. Deja una estela de desorden a donde quiera que va. No es importante ser solamente agente de cambio. Hay que tener interés, comprensión y compasión. Esto es el siguiente desafío del desarrollo personal. Tener ambición y sentirse satisfecho. Muchas personas muy ambiciosas no se sienten satisfechas. Muchas personas insatisfechas no son tan ambiciosas. Pero esta es la clave del desarrollo personal. Tener ambición y sentirse satisfechos. Satisfechos con lo logrado, pero con ambiciones de lograr más. El desarrollo personal exige fuerza y bondad. Algunas personas se vuelven fuertes, pero dejan de ser bondadosas. La clave consiste en ser tanto fuerte como bondadoso. Algunas veces las personas bondadosas carecen de fuerza, así que el asunto es este. El desarrollo personal dice que ahora que tiene bondad, desarrolle la fuerza. Pero ahora que ya tiene la fuerza, desarrolle la bondad. Sea orgulloso y humilde. No lo sabes todo. Solo conoces una parte de una fracción de lo que existe y está disponible. Deje que la humildad sea parte de su vida de desarrollo personal. ¿Orgulloso? Sí, pero humilde también. Luego sea atrevido pero suave. No sea atrevido para empujar a la gente fuera de su camino. Pero sí para invitarla a escuchar la historia y convertirse en parte de ella. Sea atrevido con su visión y suave con sus palabras. Sea inteligente y compasivo. Muchas personas muy inteligentes pierden su compasión. Piensan que con su inteligencia pueden prescindir de la necesidad de ser compasivos. La siguiente clave que debe prenderse es el desarrollo personal. Ser es mejor que tener aquello a lo que se convierten. Ser es más valioso que lo que reciben. Esto es lo importante. A los pobres debe enseñarles a no perder la esperanza. Pero a los ricos debe enseñarse a no volverse arrogantes. A los pobres debe enseñárseles no amargarse. Pero a los ricos debe enseñárseles no ser impacientes. Esto es desarrollo personal a todos los niveles. Sea un niño en la escuela o alguien sentado entre el público hoy, habiendo alcanzado una posición singular. La siguiente es, debemos dominar todos los valores. Debemos dominar tanto el lograr como las virtudes. Si practicamos el lograr y no practicamos las virtudes, entonces la falta de virtudes erosionará nuestra capacidad de logro. Y como empresa o empresarios, nos encontraremos yendo para atrás en lugar de hacia adelante. Dijo el sabio profeta, ¿Qué ganas con tener el mundo si has perdido tu alma? ¿Qué clase de profesión sería esa si tuvieras todo el mundo en tus manos, pero perdieras tu alma? ¿Perderías el espíritu? ¿Sería esa una profesión pobre y tú no serías rico sino pobre? ¿Qué si encontraras la riqueza, pero perdieras el rumbo? ¿Qué pasaría si confunde la fortuna con sabiduría y dijera, ya que soy rico debo de ser sabio? No, es una tontería. Si deseas ser sabio, debes trabajar en la sabiduría. Si deseas ser rico, debes trabajar en las riquezas. Pero no debes confundir la riqueza con sabiduría. Tú dices, debo ser inteligente, tengo un montón de dinero en el banco. Tal vez fue lo suficientemente inteligente para meter todo ese dinero en el banco, pero en una larga lista de otras cosas, no eres tan inteligente. ¿Qué si creces en tus ingresos y tú no? ¿No sería triste ese día? ¿No iniciaría ese día una erosión que no sería agradable para tu futuro y aquellos que lo atestiguan? ¿Qué si tu posición cobrara valor y tú no? ¿Qué si tú perdieras la importancia del valor pese a tu éxito? Eso sería una tragedia. Este es el antiguo relato de Esaú, que cuenta que un día, Esaú sintió tanta hambre que renunció para siempre a su primogenitura por un plato de sopa. Y dijo, A consecuencia del hambre, toma mi progenitura y dame la sopa. Sin saber lo trágico que le resultaría sentirse satisfecho hoy, renunciando a su futuro. Algunas veces, lo que hoy sabe bien al paladar, después se vuelve amargo en el estómago. Necesitamos desarrollo personal para comprender esto. No renuncies a tus valores, debes aprender todas las habilidades. Tome nota, la vida no es singular. La vida es una colección compacta y compleja de virtudes, valores, capacidades, visiones y entendimiento. Esto es lo que deben de aprender a hacer, enseñarlo y transmitirlo. Esto es practicar todas las disciplinas, desarrollar todas las habilidades. No dejar nada fuera que manche o destruya el resto. ¿Qué si el éxito lo volviera amargado y no mejor? ¿Qué si el éxito lo volviera arrogante y no bondadoso? ¿Qué si el éxito lo volviera impaciente y no comprensivo? Una fortuna sin autoestima no es fortuna. ¿Qué si alguien tiene el dinero, pero no la clase? ¿Qué ejemplo ha sido marcado para nosotros? Tanto con el dinero como con la clase. Tanto con el dinero como con el estilo. El estilo no viene con el dinero. Hay que trabajar en ambos. ¿No sería triste que alguien tuviera un gran auto y poca paciencia? No hay alguien tan grande como aquel que se agacha a ayudar a un niño. ¿Qué si tuviera el dinero, pero perdiera su sentido del valor sobre su propia vida? Un famoso comediante dijo esto. Finalmente gané el dinero suficiente para comprar las drogas que casi me mataron. Un sentido del valor. Anoten esto. Existe la sabiduría. Alguien puede engañarlos para quitarles todo su dinero, pero no su desarrollo personal. Que si duplicaran su valor, pero no les pagaran por ello, aún así salen ganando, porque duplicaron su propio valor. Los que no pagaron son los que resultaron engañados, no ustedes. Esta es la mejor clase de desarrollo personal. Que si merecieron el reconocimiento, pero no lo recibieron. Los que no lo dieron son los perdedores. Lo que ustedes llegan a hacer es más valioso que lo que reciben. Ahora apunten. Lograr es mejor que comprar. Que si finalmente ganara todo el dinero y dejara de lograr, eso no beneficiaría su vida con un futuro. Finalmente tienes los millones. Y ahora sencillamente comienzas a comprar en lugar de lograr. Así comienza la caída abajo en términos de autorrespeto, autoestima y autoconfianza. Que se acabará por convertirse en un gastador y no en un logrado, no se sentiría feliz con esa vida. Sería triste si encontrara las respuestas para la acumulación y perdiera las respuestas a la vida. Es mejor para un niño tener una buena fortuna o un buen padre. La respuesta es que es mejor para el niño tener un buen padre que una buena fortuna. No fallen al calcular dónde radican los valores. Tenemos oportunidad de gastar fortunas, pero debemos de trabajar en todos los demás aspectos de nuestra vida. O esa fortuna nada significa. Mi mentor falló al calcular. Él tenía el dinero suficiente para comprar la champaña que bebió todos los días, hasta que terminó por matarlo. Sabio y rico. Falló en el cálculo en tan solo un par de cosas. Sus cigarrillos camen. No era fumador compulsivo, pero casi. En aquel entonces, cuando las cajetillas no decían este producto es nocivo. Luego la champaña todo el día la bebía. Le gustaba. Nunca perdió el control, pero lo mató. Lo suficientemente rico para comprar las cosas que matan. Debemos tener desarrollo personal en todas las áreas. Sería triste ser rico en dinero y pobre en espíritu. Ahora déjenme concluir. Es posible tener la fortuna y la virtud. Es posible tener la fortuna y completar el desarrollo personal que los convierte en padres singulares, en madres singulares, en amigos singulares, en miembros singulares del desarrollo de la comunidad. Que los vuelva singulares en su religión. La singularidad proviene de esforzarse en el desarrollo personal. Pero les prometo, pueden tener la fortuna y la virtud. Para finalizar, esperamos que esta información te haya llegado a lo más profundo de tu corazón. Esperamos que contribuya a tu crecimiento y a las consecuencias de tus metas personales. Si te ha gustado, no olvides compartirla en tus redes sociales, comentar y suscribirte para más información importante como esta. Hasta la próxima y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!